Muy buena gente, bienvenidos a nuestro canal, soy Cheto y os traigo un nuevo vídeo en el canal, pero antes de nada os quería recordar de nuestra página web de clases de armas, ¿vale? Y este es este de aquí, muchas personas ya lo conoceréis, igualmente os dejaré el link en comentarios, ¿vale? Y tendríamos en la cara principal, ¿no? En la página principal, pues los últimos vídeos del canal, ¿vale? Tenemos arriba a la derecha, ¿vale? El meta, digamos, el meta actual, las 5 armas más utilizadas para lejos, ¿vale? Luego las 5 armas para cerca más utilizadas y por último tendremos los 3 sniper pesados más utilizados y más abajo los 3 sniper ligeros más utilizados, ¿vale? Luego tendremos la pestaña de Time to Kill, ¿vale? Esto ya a lo mejor mucha gente ya le resulta familiar, ¿vale? Aquí tenemos el Time to Kill de todas las armas, ¿vale? Y luego más tarde, pues tenemos todas las clases de todas las armas, ¿vale? Tenemos fusiles de salto, Mode Warfare, Cold War, Vanguard, más adelante también traeremos Mode Warfare 2 y así subfusiles ligeras, tácticos, fusiles de prisión, escopetas y pistolas. Entonces, por ejemplo, si quieres un subfusil de Cold War, la OTS, entonces te vas a subfusil, Cold War y lo buscamos por la OTS que está ordenado, yo creo que alfabéticamente, ¿no? Entonces vamos, bajamos, bajamos y tenemos la OTS por aquí. Dos clases, por ejemplo, de movimiento y aparte un vídeo, a lo mejor si hemos hecho un vídeo de la OTS lo tenemos ahí, ¿vale? Así que os recuerdo esta nueva página web que hemos hecho hace un tiempo, ¿vale? Lo tenéis a vuestra disposición totalmente gratuitamente, ¿ok? Y ahora sí, continuamos con el vídeo, estamos jugando unas partidas con la Gallo, ¿vale? Y lo acompañamos en una partida con la XM4 y con la otra creo que con la Nikita, ¿vale? Así que nada, creo que en este último parche aumentaron, bufearon un poco a la Gallo y no sé si a la Street Sweeper también, no me acuerdo. Lo aumentaron, pero básicamente no están bien. La clase es la de siempre, ¿vale? Tenemos el estrangulador de Genzi para tener más alcance, el cañón reforzado para tener más alcance y más cadencia, el láser, el último para tener más alcance, ¿vale? Ya tendremos los tres accesorios de alcance, más balas, 12 balas en este caso y luego la singulata para poder llegar a disparar antes, ¿vale? El tiempo de sprintar y disparar es cuando a lo mejor estamos en movimiento y le queremos dar a disparar, clicamos o le damos al gatillo, entonces el muñeco tiene que hacer la animación, si está corriendo, tiene que hacer la animación de bajar el arma y ya empezar a disparar, ¿no? Entonces cuanto más reducido, cuanto más nos ayude en el tiempo de sprintar y disparar, llegamos a disparar antes y en este caso la singulata es la que más nos ayuda en ese tiempo de sprintar. Entonces por eso lo ponemos, ¿no? Entonces tenemos los tres accesorios de alcance, el accesorio que hace que lleguemos a disparar antes y el cargador, ¿vale? Entonces, no merece la pena, ¿vale? Yo creo que no merece la pena, tienes que estar muy cerca del enemigo, eso está bien, ¿vale? Es una escopeta, si matase de muy lejos pues estaría mal, ¿vale? Así que me parece bien que por ejemplo las escopetas ahora mismo no estén fuertes, ¿vale? Porque da mucha pereza cuando un arma de cerca de distancias es la escopeta, la verdad, da un poco de pereza. Pero bueno, si queréis utilizarla, esta es la clase y lo recomiendo también acompañar con cuchillo arrojadizo para rematar a la gente que esté en el suelo con el cuchillo en vez de disparando, ya que además tarda mucho en recargar, tenéis que cargar uno a uno las balas y tarda mucho. Y la clase de la Nikita y de la KSM4 lo tenéis en la página web, os podéis pasar por ahí y tenéis la clase, ¿vale? Así que espero que os haya gustado la partida, disfrutéis, comentadme qué tal has ofrecido, suscribíos si no estáis, activad la campanita para que os avise de cuando subimos el vídeo y nos vemos en el siguiente, un abrazo, chao. Gracias por disparar menos a la vez. ¿Dónde está? Ahí está. Voy a llevar más aquí para luego, si nos matan. Eso está FK, 100%. Ahora has cometido un error en dispararme, ¿eh? ¡Mi brazo! Mi brazo de las zapas no ha sido suficiente, gente. Hola, buenos días, no me matan. agerarán, no me matan. ¡FK! wey no me ha caído alguien 100% he escuchado un paracaídos qué bueno, eh la alerta máxima me ha salvado la vida ahora mismo bueno, mi sensibilidad, bueno, mis manos también vale, baja un poquito más y te reviento no sé si he visto bueno no, no, no buena partida con la que se me 4, ¿no? sí yo quiero jugar con la gallo, pero buena partida con la que se me 4 yo había visto uno por aquí 100% 100% 100% eh, está subido a la cama no se suba arriba de la cama con la ropa puesta aunque si está limpia, recién lavada, sí pero si no, no no escuche hermano, tú no viste nada Buenas tardes Eh, me lo han robado, puto Dame el descuento Dame el descuento Quiero el descuento en la tienda ya Dámelo todo Venga, dámelo ya Voy a ponerme una caja de munición también Se está haciendo mucho ruido arriba Vamos a intentar matarle Sube, sube, sube Madre No Encima me mata Oh, vete, vete, vete Vete, vete, vete Buenos días, ¿qué tal el día? Recarga más lento Si puedes Recarga más lento No Oh, tengo dinero para una caja Justo Es una mierda la gallo, chaval Me ha ganado Un tío ahí En verdad no merece la pena No creo que merezca la pena la escopeta Pero me parece bien que no merezca la pena No No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me traes munición, por favor? No Tres balas De locos Ya solo quedáis los diez últimos Hay que ganar Tu culo será para mí Hola Munición, por favor Me ha escuchado uno cerca One hundred percent Y uno a mi izquierda Actualmente uno a mi izquierda Por izquierda no hay nadie He visto uno, eh Con una skin blanca he visto uno Tú has matado al que ha disparado Puerta ¿Qué haces? 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 El gas se está acercando, trasladando zona cerrada. Jueve perro, jueve por aquí. No jodas. ¿En serio? Creo que lo mejor para acompañar la escopeta es el cuchillo arrojadizo, porque si no tienes que gastar balas y la verdad es que tarda un poco en recargar. Solicito un reconocimiento. El UAV inicia el sobrevuelo. Ya basta de estupideces. Un montón de cajas rosas por aquí. Hay uno por aquí. De atrás. Hay uno en la casata roja. Tenemos dos delante. El UAV inicia el sobrevuelo. Una entrega de armamento viene de camino. Jumbi, jumbi. Hola. ¿Cómo va? Todo tranqui. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a pegar otro UAV. 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 Va. Vamos a pegar otro UAV. Vamos a pegar otro UAV. Vamos a pegar otro UAV. ¿Cómo va? Aquí atrás también. Creo que ha escrupido la escalera y ahora mismo está allá arriba del todo. He visto una a mi izquierda. Luego tenemos otro abajo en la casa, ¿no? Luego tenemos otro aquí arriba. Hola. ¿Qué estás haciendo, hermano? No. Estoy como moscas, gente. Tengo uno aquí abajo. Ahora está abajo y abajo. No. El castillo no está dentro de zona. El de abajo se puede quedar abajo. Yo creo que se va a quedar abajo. Pero la corona está ahí. Dios mío. Vale. Luego estos dos están abajo. O el de abajo está en la casa. Están aquí en la casa. Tengo que intentar cerrar a todas las personas que tienen que venir. Los que están dentro, pues que estén dentro. Pero las personas que tienen que venir tengo que intentar matar. Este. Esa está en el túnel, a lo mejor, abajo. Tengo otro para abajo y los otros dos estaban enfrente que tenían que venir hacia mí. Ahí hay uno y va a ser el otro. Quemado. Aquí ya está. No, no, no. ¡Hasta en la casa! ¡Gracias a ver el camino! ¡Yo tengo que llegar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.